Amiga, tómate esta agüita, mira, anda, para que se te pase un poquito la cosa, ¿sí? Andrea, yo ya no sé qué vas a hacer. Alejandro, ya no quiere estar conmigo. Tú más que nadie sabe cuánto yo he dado en esta relación. Yo lo amo, Andrea. Ay, amiga. Ay, yo sé, yo sé lo que se siente el dolor y sí, es muy fuerte, pero tú vas a ver que eso va a pasar y que allá afuera hay alguien, claro que hay alguien. ¿Tú crees eso? Claro, mi amor, si tú eres bellísima. ¿Tú no te has visto? Bueno, ahorita parece la sayona con todo el ritmo, el chorreadísimo, pero tú eres una chamba encantadora. Mira, ¿cómo crees tú que allá afuera no hay alguien para ti? ¿Ah? Míralo, tan egoísta él, rumbiendo con los amigos y yo aquí llorando por él. Yo dejé de tener amigos por él. Ay, amiga, sí, yo sé, ven, siéntate, cálmate. ¿Qué puede pasar? ¿Qué más puede pasar? No es justo. ¿Tú sabes qué? Que tú eres una mujer muy valiosa. Lo sabes, ¿verdad? Y que no merece estar sufriendo por alguien que no la quiera. O no lo sabes. ¿Tú sabes cuántos chamos hay allá afuera que mueren por bajarte el cielo, la luna, las estrellas? Y tú aquí, muriéndote, echándote a morir por alguien que no vale la pena, por un inmaduro. Es cierto, amiga. Yo merezco a alguien que me valore por todo lo que doy, por todo lo que soy. Yo soy una mujer fuerte, imponente y exitosa. Yo no necesito de nadie para ser feliz. Yo misma puedo ser feliz. Amiga, mira, es él. Es él, amiga. Bueno, yo voy a ver qué quiere. Nada más para ver qué quiere. Pero yo, yo ya la superé. Aló. Hola. ¿Sí? ¿Qué quieres? Hoy. Ok, mi abuelo, nos vemos a las tres. ¿Qué pasó? El tonto este y que quiere tomar un café. Bueno, yo voy a ir sin ningún tipo de intención, ¿sí me entiendes? Claro, amiga. Ay, amiga, me voy a cambiar, te dejo. Gracias, amiga. ¿Qué les puedo decir? ¿Quién puede con una amiga despechada? Vente, Melisa. Aprovecho para darte la bienvenida y las gracias por acompañar a nuestra Miss Falcón 2017, que se ha metido hoy en personaje y tú has luchado como una gran amiga para sacarla de ese despecho. Felicidades, además, por formar parte de nuestro exitoso, dramático, encarnando el papel de Mireya. No se la pueden perder. Cada capítulo mejor que el otro. Señoras del jurado, nos preparamos para evaluar a Miss Falcón 2017. Me gustaría comenzar contigo, Francisco León. Billy Anglis, Miss Falcón. ¿Te gusta la actuación? ¿Quieres dedicarte a la actuación? Sí, claro. Bueno, actualmente estoy viendo clases de actuación con dos profesores a los cuales admiro demasiado, que es el profesor Javier Vidal y Juan Carlos Garguier. He visto muy pocas clases, pero he podido aprender todo lo que ellos me han enseñado. Estoy seguro, primero, que estás en las mejores manos, porque son dos grandes maestros. Así es. Por otro lado, juzgando el trabajo un poco que acabas de realizar como tu prueba de talento, yo creo que obviamente hay algunas cosas que puedes tomar como para aprender y para mejorarlas. Mejorar. Tienes dos grandes maestros. Te deseo mucho éxito, no solamente en el Miss Venezuela, sino con tus clases de actuación para que seas una de las grandes actrices de Benevisión. Amén, gracias. Nuestra espectacular Nina Sicilia, ¿qué opinas de esta presentación de Mi Falcón? Gracias, Henry. A ver, estás tomando clases de actuación. Así es, Nina. Vas por la lección uno, que es llorar. No, 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 no. Es una broma. A ver, te despojaste del papel de Miss, que es muy importante. No te importó despeinarte, no te importó que se te corriera el maquillaje, y eso es fundamental para mostrarnos credibilidad. A pesar de que no considero que fue una actuación brillante, el apoyo de Melissa es fundamental, pero también sentí un poco, un poco lento, el ritmo de la escena en general. Sin embargo, nos convenciste con ese sentimiento y con ese llanto desde el inicio de la escena. Gracias, Nina. Bueno, un gran amigo, actor, director, quien encarna a Beltrán en Para Verte Mejor, es exitoso, dramático. Hoy, ¿qué opina de esta participación Mi Falcón, José Luis? Bueno, en primer lugar, muy agradecido, muy complacido de estar aquí. Tuve la oportunidad de estar en la primera edición, y bueno, acompañar a estas dos estrellas, para mí es muy emocionante. Bueno, fíjate, el actor, la actuación tiene grandes enemigos. El primer enemigo que tiene la actuación y el actor es la verdad. Nosotros tenemos que conseguir el camino de la verdad, porque mientras uno como actor se crea lo que está haciendo, lo que está interpretando, de esa misma manera vas a traspasar la pantalla o vas a llegarle al público a un teatro o vas a traspasar ese televisor de los espectadores. Entonces, en la medida que tú te lo creas, y mientras más te lo creas, más te lo voy a creer yo como espectador, como televidente. Y eso es uno de los condimentos fundamentales que yo debo darte hoy en tu camino actoral, si es que lo quieres seguir. Esto es un arte que merece mucha disciplina, ¿ok? Te deseo lo mejor. Amén, gracias. Gracias, José Luis. Votamos, tomamos nota de ese puntaje que vamos a entregar en ese sobre. Ya Francisco le hace entregar a Alejandro. Alejandro lo traslada a la caja. Esa caja que, como ya ustedes saben, abriremos faltando muy poco para la gran noche del Miss Venezuela, en donde conoceremos el nombre de la Miss ganadora en esta temporada de la belleza como la más talentosa. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos viviendo más emociones en esta nueva edición de La Magia de Cermis. Ya regresamos. La Magia de Cermis